¿Qué es el proceso de oxidación? Esto era lo que yo te decía, los famosos círculos viciosos que existen metabólicamente hablando. Para evitar este tipo de, por decir así, anomalías, hablando metabólicamente hablando, ambos procesos de alguna manera deben de estar interconectados uno del otro. Por decir así, alguien tiene que intercomunicar a los dos procesos que uno está funcionando para que el otro, entre comillas, deje de funcionar, para evitar justamente estos círculos viciosos a nivel celular, metabólicamente hablando. Esa intercomunicación, como lo vamos a ver más adelante, debe de estar pues entre comillas finamente regulado para evitar justamente estos círculos viciosos a nivel celular. Porque no tiene sentido que yo rompa algo y de sus mismos productos instantáneamente volver a regenerarlo. Si no lo estaría rompiendo por gusto. ¿O no es así? No tendría sentido demoler este edificio para volverlo a fabricar de sus mismos trocitos que yo rompí. ¿Me entienden, no? O sea, si yo rompo, lo rompo por algo, porque los productos los quiero seguir usando de por medio. Pero, yo no puedo usar el mismo producto para regenerar lo mismo, ¿no? Sería pues trabajar en vano, hablando metabólicamente hablando. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces, yo en este sistema, como te estoy diciendo, por un lado mi molécula se puede estar oxidando. Pero, por otro lado, muy distinto como vamos a ver, mi glucógeno se puede estar reduciendo. Y la reducción me va a conllevar evidentemente hacia la formación de mi biomolécula. En este caso, hacia la síntesis de nuestro glucógeno. Ya hablando con respecto a la síntesis de glucógeno, glucosa 1-pospato es la que va a continuar la síntesis. Y esta glucosa 1-pospato, camino hacia la formación de glucógeno, en una siguiente reacción, va a interaccionar con otro enlace de alta energía. Pero este enlace de alta energía que se va a usar en el sistema, ya no es una molécula de ATP, sino esta es una molécula de UTP, la uridina triposfato. Uridina triposfato es la que está interaccionando entonces en esta reacción con la glucosa 1-pospato. Esta glucógeno-génesis. Uridina diposfato, diposfato-glucosa. Uridina diposfato-glucosa. ¿No se está entendiendo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos siguiendo la secuencia? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, mira, yo te estaba comentando que la glucosa 1-pospato, al interaccionar con el UTP, con la uridina tri-fosfato, tiene tres fósforos, estas dos moléculas van a reinteraccionar. Por un lado se desprenderá piroposfato, acuérdate que acá hay dos fósforos unidos, y por ende se generará el producto, por decir así, principal de la reacción. La uridina diposfato-glucosa. Más o menos para que se entienda, más o menos el mecanismo es así. Yo tengo a la glucosa 1-fosfato. Mira, tengo a mi glucosa, que en el carbono 1 tiene su fósforo, curiosamente. Y por acá tengo al UTP, tengo al UTP, o sea, tengo a la uridina con sus 3 fósforos. ¿Cierto? Tengo a la uridina trifosfato y tengo a mi glucosa 1-fosfato. ¿Qué cosa va a suceder en esta reacción? De por medio hay una enzima que cataliza la reacción. ¿Qué hace esta enzima? Lo que hace la enzima en primera instancia es hidrolizar el enlace beta del UTP. Al hidrolizar su enlace beta, curiosamente, lo que hace es quitarle un fósforo. ¿Me entienden? Le quita un fósforo. Lo que significa que de esta reacción, si el UTP está perdiendo un fósforo, porque se le están arrancando de por medio, ¿sí? Lo que me va a quedar aquí es ahora la uridina, pero difoforirá, ya que ha perdido un fósforo de por medio. Bien, la misma enzima también lo que va a hacer es atacar el carbono 1 de la glucosa, quitándole su fósforo de por medio. Lo que significa de que si en este sistema la glucosa también pierde su fósforo, lo que me va a quedar de por medio es... Lo que va a quedar de por medio es entonces la glucosa ahora libre, debido a que el fósforo de la glucosa también ha sido arrancado del medio. Entonces, lo que me está quedando en este sistema es, por aquí también, la glucosa. Pero recordemos que también se desprendió fósforo de un lado y se desprendió el otro fósforo del otro lado. Esos son los cuatro productos que, entre comillas, se liberan de esta reacción. ¿No es así? Mira, entonces, la enzima lo que hace es, primero, hidrolizar en el enlace beta del UDP. Desprendió el fósforo, que está por acá. Desprendió el fósforo del carbono 1 de la glucosa, que está por acá. Dejó libre al UDP. Y dejó libre también a qué? A la glucosa. Pero la misma enzima no termina ahí su reacción, sino que a la enzima, ahora lo que le gusta hacer es juntar cosas. Lo primero que va a juntar son estos dos productos. Une a estos dos fósforos que salieron de la hidrólisis previa, y estos dos fósforos en conjunto, están formando el pirofosfato. Pero, así como una los dos fósforos, la misma enzima, ahora va a unir, mira, a este sistema de gano. Va a unir al UDP, conjuntamente con la glucosa. Por eso lo que se genera es uridina-bifosfato, pero asociada a quién? A la hidrólisis. Y eso es lo que tenemos por acá. Más o menos ese es el mecanismo que sigue este sistema para, por decir así, corroborar el porqué. Por un lado se genera el pirofosfato, y por qué, por otro lado, se genera la uridina-bifosfato-glucosa de esta reacción. La enzima que cataliza esta reacción, o sea, la que se encarga de todo este fundamento, es una enzima cuya sigla son la UDPG-PBI. La UDPG-PBI. Esta es la uridina-bifosfato-glucosa. Uridina-bifosfato-glucosa. Piro-fosforilasa. Uridina-bifosfato-glucosa. Voy a arreglar esto, ¿verdad? Uridina-bifosfato-glucosa. Piro-fosforilasa. Esa es la enzima, vuelvo a reiterar, encargada de la formación de esta UDPG. Ahí está. Uridina-bifosfato-glucosa. Piro-fosforilasa. Uridina-bifosfato-glucosa. Piro-fosforilasa. Esta es la que se encarga, como vuelvo a reiterar, de la formación de este intermediario, clave, clave en el metabolismo del glucógeno. Clave en el metabolismo del glucógeno. Esta uridina-bifosfato-glucosa, chicos, esta uridina-bifosfato-glucosa que se ha generado por acá, en la célula, tiene dos caminos o dos posibilidades que puede seguir hablando celularmente. La uridina-bifosfato-glucosa tiene dos caminos o dos posibilidades a seguir. Uno de los caminos es que nuestra uridina-bifosfato-glucosa continúe pues con la síntesis de glucógeno, o sea, continúe con la glucógeno-génesis normalmente. Es una de las alternativas o posibilidades que puede seguir nuestra uridina-bifosfato-glucosa hablando celularmente. Pero otra alternativa o otra posibilidad que tiene esta uridina-bifosfato-glucosa es que este intermediario se puede escapar e ingresar al famoso ciclo del ácido urónico. Se puede escapar e ingresar al ciclo del ácido urónico. Ciclo del ácido urónico. Ácido urónico. Ácido urónico. Uria. Uria. Pichino. Pero no. ¿Sí? Tú te has puesto a pensar, te has puesto a analizar ¿Por qué una persona constantemente va al baño y micciona? ¿Qué cosa hacemos al miccionar? ¿Qué cosa estamos excretando por esta vía? Principalmente uria. Pero te ha puesto a pensar el por qué miccionamos. Solamente miccionamos porque el agua que tomamos la estamos eliminando por esta vía. De repente te vas ahorita a la tienda y te compras un agua mineral y te la tomaste. ¿Y esa misma agua es la que estás botando? ¿O qué cosas excretamos a través de la orina? ¿Para qué nos sirve la micción? El mecanismo de la micción. ¿Para qué nos sirve? ¿Solamente para botar agua? Desechos inorgánicos. ¿Es válido? ¿Y esos desechos son tóxicos o no son tóxicos para el organismo? Claro que sí. De alguna manera, gracias al mecanismo de la micción, nosotros estamos desintoxicando al organismo de X moléculas. Principalmente que se liberan, no, en la estructura de la uria. ¿Qué cosa contiene la uria estructuralmente hablando que lo convierte en toxina, en tóxico para el organismo? Ácido úrico. ¿Qué cosa contiene el ácido úrico que lo convierte en tóxico para el organismo? Tiene que haber un componente principal que lo hace tóxico. Si te acuerdas de la fórmula de la uria, la uria que contiene estructuralmente hablando. Eso es química inorgánica, ¿no? O sea, que te cosa completa en la estadística, todo entra. La uria, estructuralmente hablando, ¿contiene o no contiene nitrógeno? Estructuralmente hablando, ¿contiene o no contiene nitrógeno? Sí. Porque creo que de la orina se desprende el amoniaco, ¿no? O no es así. De la orina de su hidrólisis se desprende el amoniaco. Y eso sí es verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que la uria, estructuralmente hablando, contiene nitrógeno. Ese nitrógeno que está, entre comillas, formando parte de la uria, si nosotros lo retenemos en el organismo y no lo excretamos frecuentemente, este nitrógeno, pues, es el que produce, pues, la toxina para el organismo. ¿Me entienden? Yo no puedo almacenar nitrógeno por mucho tiempo. Yo tengo que estarlo excretando. Y la principal vía, la principal vía de excreción del nitrógeno, curiosamente, es a través del mecanismo de la micción. Por eso es de que si yo, si yo, en célula, tengo concentraciones elevadas de nitrógeno, ¿tú crees que mi organismo va a estar contento y seguir fabricando glucógeno? ¡No! Mi organismo lo que va a optar primero es desintoxicarse. Y por ende, este nitrógeno, que forma parte de la uria, va a optar por escaparse y excretarse por este mecanismo de la micción. Y más no continuar, pues, la síntesis del glucógeno. Ya que lo que prevalece en este caso es la desintoxicación. Porque si yo sigo fabricando glucógeno, mi organismo se va a seguir intoxicando. Y si yo sigo la intoxicación crónicamente hablando, ¿qué enfermedad podría producir la retención de nitrógeno en el organismo? ¡Gota! ¡Gota! La gota. Nitrógeno metabólico estructuralmente hablando lo contienen los aminoácidos. Estructuralmente hablando lo contienen los nucleótidos. ¿O no es así? Lo contienen las proteínas, más que evidentemente. Entonces, nitrógeno metabólico, proveniente no solamente de uria, sino de nucleótidos, de proteínas, de aminoácidos, es el nitrógeno metabólico el que es que tardó. Y su principal vía de excreción es por el ciclo del ácido erónico. Ten por seguro que tu organismo va a preferir un millón de veces primero desintoxicarse antes que continuar cualquier otra ruta metabólica. Y uno de los mecanismos de desintoxicación justamente para eliminar, ¿no? Niveles excesivos de nitrógeno metabólico en célula que es curiosamente el ciclo del ácido erónico. Es un mecanismo, en otras palabras, de desintoxicación. Es un mecanismo de desintoxicación. Por eso yo les comentaba que es clave, ¿no? Es clave la formación de esta uridina tipo olfato-glucosa. Y todo esto desde glucosa. Desde glucosa, como hizo el sistema. Y ojo que la glucosa no tiene nitrógeno, ¿no? Dejame mentir, la glucosa creo que es 6H12O6, ¿no? No tiene nitrógeno. El que contiene nitrógeno creo que ella es el nucleótido. ¿Cierto? Ahí tenemos ATP y UTP respectivamente. Y ellos son los que han conllevado, ¿no? Ellos son los que han conllevado a la formación de este intermediario. Hasta este punto de acá. Algo que no esté quedando claro. Gracias. Gracias.